En el secreto, más amó, en el secreto, más amó. Tú me llamaste, oye mi coro, tú me llamaste, oye mi coro. En el secreto, más amó, en el secreto, más amó. Tú me llamaste, oye mi coro. Tú me llamaste, oye mi coro, en el secreto, más amó, en el secreto, más amó. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 No.